¿Qué sensaciones te surgen ante la posibilidad de que Instituto juegue con los chicos del club? Sí, bueno, por haber pasado dos etapas, abrimos, metedos a uno, enfrentar a Arsenal, un equipo de primera división, que es muy importante para la institución, y bueno, por los problemas, como todos saben, en el problema de las indivisiones, entonces nos acudieron a levantar, bueno, hoy me toca buscar un equipo alternativo, que bueno, un equipo que nosotros venimos trabajando ya hace un par de meses atrás, con un par de jugadores del club que están jugando en el Nacional Bella, bueno, la vamos a luchar, la vamos a luchar para lograr el objetivo de pasarnos a otra fase. ¿Qué le inculcas a estos jugadores? La tranquilidad, que estén tranquilos, que adentro de la cancha entran 11 jugadores contra 11, los dos tienen dos piernas en el brazo, y bueno, va a ganar que estén mejores los 95 minutos, yo digo siempre, los partidos que dieron los partidos. Así que tenemos que estar tranquilos y manejar nosotros la pelota. ¿Qué crees que le aportaste al equipo desde tu llegada? Bueno, tuviste buenos rendimientos en la categoría. Sí, tuvimos buenos rendimientos. Lástima que se nos capó a lo último, porque uno quería lograr el ascenso más por nosotros, por la gente, por la institución, pero bueno, nosotros no eran... No, la levantada del equipo fue, yo creo que lo moral, anímico, necesitaba ir un poco de mi esquema que yo quería que juegue, ¿no? Bueno, lograron alcanzar el esquema que yo quería y se pudo lograr muchos puntos. ¿Qué me podés decir de Arsenal, que es el último campeón de la Copa Argentina? Sí, es un equipo que, bueno, hace años que estaba en la primera edición y por algo atrás, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora no está bien armado, porque, bueno, viene de una recesión, ahora yo creo que todos los equipos se van a armar bien hasta diciembre, ¿no? Pero bueno, es de temer, como todo equipo es de primera, pero nosotros tenemos que fijarnos nosotros en el papel, ¿no? ¿Y cómo va a jugar el instituto con estos chicos? ¿Cómo vamos a jugar? Tienen que estar tranquilos ellos. Ellos saben, nosotros, yo tengo un esquema que es un 4-2-3-1, que ellos vienen trabajando también a la par del equipo profesional, así que ellos tienen que estar tranquilos que hay buenos jugadores. Yo tengo, en el plantero hay tres chicos, uno 16, dos 17. Los mayores son Correa, Bernardi y Burcio. Correa 24, Bernardi 24, Burcio 22, y los otros son todos menores de 19 años. Pero bueno, como te dije, tengo dos chicos titulares que, bueno, porque tienen 17 años, y uno en el banco de 16, así que a mí me enorgullece, ¿no? Porque armé un selectivo junto a Oscar de Noticias, que, bueno, que está trabajando a la par del equipo de primera, que mañana puede debutar y, bueno, ojalá que lo hagan de la mejor manera, con tranquilidad, como lo digo yo.